Hace poco menos de una semana mi amigo Alessandro y yo dimos una charla aquí en el Colegio Mayor Loyola sobre filosofías de vida. En esta charla queríamos remover un poco consciencias, hacer pensar a nuestros compañeros y plantearles preguntas bastante chulas. Así que estos son seis filosofías de vida que han ido trascendiendo a lo largo de los tiempos y tenéis abajo en la descripción los tiempos en los que empieza cada una de las filosofías por si os interesa alguna en concreto. Y nada, dadle a like, suscribiros, todo eso y disfrutad del vídeo. Había una vez una serie de prisioneros que vivían en una cueva. Estos prisioneros se encontraban atados tanto de manos como de pierdas como de cuello a un muro. En este muro estaban sentados y lo único que podían ver era la pared que había delante suyo. En esta pared se proyectaban una serie de sombras gracias a unos objetos que había detrás que estaban iluminados por una hoguera. Para estos prisioneros estas sombras eran la única realidad existente. Ni siquiera sabían que había una hoguera. Un día uno de los prisioneros consiguió liberarse y al moverse alrededor de la cueva se dio cuenta de que detrás de la pared lo que había eran figuras y lo que veían en la pared era lo que proyectaban esas figuras. Se dio cuenta de que toda su vida era una mentira y por tanto al seguir caminando por la cueva salió y se dio cuenta de que había colores. Lo único que él había vivido hasta ese momento eran esas formas pero la realidad era más compleja. Salió a la luz y por una vez se dio cuenta de que esa luz cegaba y de que era incómoda porque la primera vez que tuvo contacto con la luz este prisionero era muy molesto. Es un poco como el reflejo de la verdad. La primera vez que la vemos es molesta, es incómoda pero aún así este prisionero sabía que era la realidad porque lo que había vivido hasta entonces era más que una farsa, una patraña. Y claro, una vez que uno llega a una realización tan profunda, tiende a querer contársela a sus seres queridos. Cuando algo nos toca profundamente lo contamos a los que queremos. De hecho, él volvió a la cueva, se lo contó a sus compañeros, los cuales no le creyeron, le tomaban el pelo y le decían ¿a qué me estás contando? Y él seguía, seguía diciendo, no, que el mundo verdadero está afuera, esto es una mentira. Y uno de ellos envidiosos cogió una piedra y se lo lanzó a la cabeza. Y ese ser libre se murió. Exacto. Y al morir ese ser libre fue como el resto de los prisioneros que gritaban en gritos, decían ¡guau, qué bien que se ha muerto ya por fin este pesado! El resto de los prisioneros se condenaron a sí mismos a ver esas mismas imágenes que para ellos era su realidad, se condenaron a ver esas imágenes durante toda su vida. Muy buenas tardes, soy Alessandro Masella. Y yo soy Rafael Madorran. Y los próximos 60-80 minutos os vamos a hablar de filosofías de vida. En concreto, algunas de las cuales nos han marcado mucho y esperamos que os gusten a vosotros también. De hecho, esta charla tiene como objetivo el de mover vuestro ánimo y que os hagáis preguntas. Y de hecho, si alguna os gusta, tengáis las bases para poder buscar por vuestra cuenta. Y de hecho, hemos escogido el mito de la caverna de Platón porque creemos que tiene varias similaritudes con la sociedad de hoy en día. En primer lugar, hemos visto que refleja muy bien la sociedad de la desinformación en la que vivimos actualmente. Esta sociedad de bulos, mentiras y de eso, de la desinformación. Actualmente nos encanta que nos den la verdad como mascadita, como en bandeja. No se incita ese desarrollo del espíritu crítico tan importante para desarrollarnos como seres humanos. Por tanto, en el día de hoy vamos a plantear una serie de preguntas para que vosotros os las pongáis a reflexionar y que cada uno saque sus propias conclusiones. Porque, al igual que pasaba con el mito de la caverna, aunque haya alguien que haya salido y haya visto la verdad, la luz, que esa persona vuelva y cuente la verdad no sirve de nada. Hay que experimentar, por mucho que te cuenten la verdad, hay que experimentarla por tu propia cuenta para de verdad asimilarla y entenderla. Y el segundo reflejo que veíamos de este mito con nuestra realidad es que la verdad, como la luz en el cuento, a veces, al principio sobre todo, es amarga. Es un trago amargo para el ego. ¿Por qué? Porque al principio duele, nos ciega la vista, como decía Platón en su metáfora. Nos ciega la vista y duele porque implica admitir que puede que hayamos estado durante toda la vida equivocados. Y eso nos cuesta mucho admitirlo, ¿no? Por tanto, en la charla de hoy vamos a intentar no ser absolutamente nada políticamente correctos y vamos a intentar poner las verdades tal y como las reflejaban los sabios de aquellas épocas. En el día de hoy, esa es la intención, que vosotros os saquéis vuestras propias conclusiones, vuestras propias respuestas a las preguntas que vamos a plantear y que, por supuesto, no os creáis nada. Esto es lo primero que queríamos decir. No os creáis absolutamente nada de lo que vais a oír a continuación. Verificadlo a través de vuestra propia experiencia porque estos son ideas y conceptos de sabios, de gente que le ha servido mucho y que han llegado hasta nuestros días, pero que puede que no se reflejen con lo que vosotros pensáis de la realidad. Yo también quería hacer dos disclaimers. El primero es que sobre cada una de estas filosofías la gente hace tesis doctorales. O sea, se tiran años enteros la gente de filosofía estudiándolos. O sea que en una charla de una hora tal, pues no... Obviamente no puede ser exhaustivo y además de que va a ser muy denso el contenido. Espero que no os distraigáis, pero entiendo porque, claro, es mucho contenido. Y el segundo disclaimer es que, como sabéis, soy italiano, entonces seguramente cometeré algún error al practicar la charla. Me di cuenta yo también y que eso, que... También porque, claro, yo todo esto lo estudié en italiano. O sea, ahora os lo cuento en español, pero ahora lo estoy traduciendo. Y nada, que disfrutéis la charla. Eso es. Y vamos ya directamente con la primera de las filosofías. Bueno, estas son nuestras dos pedazos de caras. Vamos ya con la primera de las filosofías y para ello nos tenemos que ir a la Antigua Grecia, al siglo IV a.C. Y es que en aquella época, en la Antigua Grecia, había una serie de filósofos que eran los que predominaban, que eran los presocráticos. Estos presocráticos, por cierto, son los que vinieron antes de Sócrates, por si alguno que a mí me costó entenderlo esto. Bueno, pues estos presocráticos, estos sofistas, se diferenciaban con Sócrates y con Platón, principalmente en que eran relativistas. Ellos pensaban que la realidad dependía del punto de vista de cada uno. Mientras que Platón y Sócrates, que son absolutistas, consideraban que la realidad es una y tú la interpretas y la distorsionas con tu visión subjetiva como te da la gana. Este primer punto de diferencia era muy grande entre los presocráticos y Sócrates. Luego también Sócrates llamaba a esta gente, a los presocráticos, a los sofistas, unos prostitutos de la cultura. ¿Por qué? Porque para debatir con ellos sobre filosofía tenías que pagarles. Tenías que decirles, aquí tienes tanto, vamos a hablar de filosofía. Y Sócrates no creía en esto. Él creía que la filosofía tenía que estar abierta para todo el mundo. Creía en una democratización del conocimiento. Y además Sócrates introduce estos tres conceptos tan chulos en... A ver cómo es. Ah, sí. Estos tres conceptos tan chulos en nuestra filosofía, que es la ética, el trauma y la mayéutica. Empezamos con la ética, que es el primero de los conceptos que aplica. La ética no es más que el arte de usar correctamente la libertad y tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Y esta segunda parte me parece brutal. Tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Es una regla de oro que se aplica a día de hoy en el tema del desarrollo personal, pero sin duda es una máxima que podemos tener en nuestro día a día muy presente porque es mucha verdad. O sea, tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Luego también nos habla de un concepto que es el trauma. El trauma lo define como un choque o impacto emocional que deja una huella sobre tu personalidad. Y a la hora de encarar el trauma, Sócrates nos habla de dos posibles caminos. El primero, el camino del nihilismo, de la venganza, del reproche, del resentimiento. Es un camino que no lleva a la verdadera sanación. Sin embargo, el segundo camino, y que algunos pocos valientes se atreven a coger, es el camino del perdón, de olvidar. Hay quien dice que perdonar y olvidar es como perdonar dos veces. Bueno, pues este camino es el que dice Sócrates, que es el que hay que coger para al final llegar a sanarnos. Y la psicología moderna de hoy en día nos dice que hay dos pasos fundamentales para sanar estos traumas de la infancia que todos tenemos dentro de nosotros, muchos de nosotros probablemente más abajo, más escondidos que otros. Pero estos dos pasos vienen a ser estos de aquí. Ordenar los hechos y buscar una salida, y luego desarrollar la resiliencia. Hay un caso muy famoso, una familia en Estados Unidos, en el cual la familia, eran padre, madre y dos hijos, el padre maltrataba a sus hijos. Y también trataba mal a su mujer. Este caso es muy famoso porque, aunque los dos hijos tuvieron la misma educación y el mismo infierno de infancia, tuvieron dos vidas completamente diferentes. En primer lugar, uno de los niños salió tal y como el padre. Es decir, pegaba a sus hijos, trataba mal a su mujer y tenía una vida muy... que estaba perdido esta persona. Sin embargo, el otro no salió así. ¿Qué hizo esta persona? Dio amor a sus hijos, trató bien a su mujer, estuvo... ayudaba en la comunidad, consiguió un buen presto de trabajo. Es decir, estas personas salieron muy diferentes a pesar de que tuvieron el mismo estímulo, el mismo condicionamiento. Y la primera pregunta que os planteo, ¿a estas personas se les definió con su infancia o cada uno decidió qué hacer con los estímulos que habían recibido de pequeños? Porque la segunda persona, como hemos visto, había encontrado, había dado con ese arte de cambiar el dolor y dotarlo de sentido. Esto es algo muy, muy difícil porque implica intentar ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Y eso es muy, muy bonito. Y sin duda es algo que es admirable. Y lo que sí, esta persona nos enseñó que el futuro está en nuestra mano. Porque tú puedes haber tenido la infancia más horrible de la historia, pero el futuro lo tienes tú en tu mano. Y está en tu mano el cómo quieres vivir ese futuro. Ese es el verdadero reto que nos plantea esta historia. Y luego tenéis también esta súper frase de Platón de ser amable con todo el mundo porque cada persona libra una batalla de la que no tenemos ni idea. Y es verdad. A veces pensamos que nos han tratado mal y que esa persona no está en lo cierto, pero igual es que está librando una batalla de la que no tenemos ni idea. Hay que tener eso en cuenta. Luego tenemos el concepto de la mayéutica, que es el tercer concepto revolucionario de Sócrates. A mí este me parece espectacular. ¿Por qué? Porque la mayéutica es el arte de hacer las preguntas adecuadas a los estudiantes o al interlocutor para que lleguen a tu misma conclusión, que lleguéis todos a una misma conclusión a través de estas preguntas. Y Sócrates con esto era un maestro. De hecho, la palabra mayéutica viene de dar a luz, de parir, de dar a luz a esa verdad. Sócrates, ¿por qué era un maestro con esta técnica? Porque cuando él hacía una serie de preguntas, lo que hacía era enfocar y dirigir la atención de sus estudiantes hacia un determinado lugar. Y de esta forma llegaban todos a tener las mismas creencias y los mismos pensamientos. Nosotros en esta charla vamos a intentar hacer una serie de preguntas para eso, que cada uno enfoque, para enfocar un poco la atención y que cada uno desarrolle sus propias conclusiones. Y de hecho, incluso igual luego hacemos hasta un experimento, pero es eso, ¿no? El hacer preguntas adecuadas para llegar a las mismas conclusiones. Muy interesante. Y esto fue una de las primeras preguntas la que veis aquí, el cómo pensamos que se planteó Sócrates. Y os planto esta pregunta también a vosotros. ¿Cómo pensamos los seres humanos? Sócrates llegó a una conclusión y es que a través de las preguntas es la forma que tenemos de aprenderlo virtualmente todo. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de pensamiento es hacernos unas preguntas y responderlas. Preguntar y responder, preguntar y responder. Y a través de eso es cómo nosotros pensamos y aprendemos. Y a base de darse cuenta de esto es cómo desarrolla su método de la mayéutica con tres objetivos en concreto. El primero, cambiar el enfoque, cambiar la atención de la otra persona, configurar las creencias y aumentar los recursos disponibles. Vamos con el primero de todos, que es el cambio de enfoque o de la atención. Este es muy interesante porque dice, imaginaros, tú eres una persona que, como todas las personas, que necesita de razones para creerte lo que sea. Si tú te dices a ti mismo soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, puede que no consigas absolutamente nada. Lo más seguro es que no consigas nada. ¿Por qué? Porque te estás diciendo una palabra que no vale de nada. Soy feliz, soy feliz, vale. ¿Y qué? Y si en vez de esto dijéramos, nos preguntásemos, ¿por qué soy yo un afortunado a día de hoy? ¿De qué puedo dar yo gracias? Es muy distinto este enfoque, ¿no? El hacerte las preguntas, porque en este caso estarás encontrando razones, cosas de verdad, razones que existen. No te lo estás inventando, no es una frase sin más. No, no. Esto existe de verdad y lo estás viendo y por tanto estás probablemente encaminándote más hacia esa felicidad que estabas intentando lograr, ¿no? Hacerse las preguntas adecuadas. Muy interesante. Y luego también el configurar creencias. A mí este punto es el que más me gusta de Sócrates. Configurar las creencias que tenemos. ¿Sócrates qué hacía exactamente? Bueno, Sócrates lo que vemos es que nos dice que nosotros tenemos una serie de creencias que se nos han impuesto. Las creencias están presentes en todas nuestras vidas. Ahora mismo, todos los que estamos en esta sala, tenemos una serie de creencias que se nos han impuesto de segunda mano, de nuestros padres, nuestros profesores, nuestros tutores, de todo el mundo. Se nos han impuesto esas creencias sobre lo que tenemos o no tenemos que hacer en la vida. Para Sócrates, ¿qué es la verdadera felicidad? El conocerse a uno mismo. Y conocerse a uno mismo pasa por este hecho de revisar esas creencias de segunda mano que se nos han impuesto para ver si realmente se alinean con lo que nosotros pensamos de la vida o no. De hecho, esto de conocerte a ti mismo estaba hasta en el templo de Apolo, en Grecia, desde hace más de 2.500 años. O sea, no es un nuevo mensaje que se nos ha ocurrido ahora hace unos pocos años. No, no. Conocerse a sí mismo se sabe que es importante desde hace muchísimos años. Y esto de configurar las creencias es tan importante que me parecía hacer, me parecía importante hacer una sección de cómo podemos configurar estas creencias, cómo podemos modificarlas. Bueno, pues se me han ocurrido, había muchísimas posibles metáforas y formas de explicar esto, pero a mí me parece que las dos que he escogido son las más adecuadas. La primera, viene bien coger y pensar que las creencias son como mesas. Una creencia que puedas tener cualquiera es como la tabla de la mesa y luego tienes una serie de referencias, de patas que apoyan a esa mesa. Ejemplo, para estar en el top creídos del Loyola, Fede lo sabe, que lo estuve hablando con él, tenemos que tener la creencia soy sexy. Para estar en ese grupo reducido de gente, soy sexy es una creencia que hay que tener sí o sí. ¿Y cómo puedes desarrollar y sostener esa creencia? Posibles patas para sostener esa creencia. Me veo bien en el espejo, me cuido a nivel físico, estoy intentando comer y beber saludable, alineo mis objetivos con mi vida y con mi día a día. Son posibles referencias, o que tus amigos te digan que estás reventado, posibles referencias que sostienen esa creencia de soy sexy. Es para ilustrar este concepto de que las creencias son como mesas. Sócrates, ¿qué hacía exactamente? Él lo primero que hacía era plantear la duda a su interlocutor. Le decía, oye, ¿estás seguro de que todas las creencias que tienes son tan ciertas? Primero planteaba la duda y a través de las creencias lo primero que hacía era destruir las mesas que tenían ya formadas cada uno de los interlocutores gracias a ir rompiéndoles esas patas que tenían montadas, él por su propia cuenta, el propio interlocutor lo hacía. Esto es impresionante y lo mejor es que luego, aparte de crear la duda, destruir esas creencias, Sócrates les aportaba nuevas ideas para que ellos construyesen las creencias que tenía ya Sócrates montadas y les aportaba referencias e ideas para sostener esas creencias. Súper, súper impresionante esto que hacía Sócrates y además que esas nuevas patas que le aportaba los interlocutores eran unas patas muy fuertes. ¿Por qué? Porque esas patas son de referencias personales. Las experiencias personales que tenemos son las referencias y las patas más fuertes que configuran nuestras creencias y esto tiene un doble sentido, una doble cara de la moneda. ¿Por qué? Porque cuando es para creencias positivas, genial tener esas patas fuertes que te están sosteniendo la creencia. Pero cuando es para traumas, por así decirlo, del pasado, para creencias limitantes, esto es un problema. Por ejemplo, una persona que de pequeña le hayan dicho el primer día que sale a hablar en público en su vida, la primera y única vez, sale a hablar en público y se ríen de él, esta persona va a estar muy condicionada de por vida porque esa experiencia personal que va a configurar una creencia limitante sobre sus habilidades para hablar en público va a ser muy potente y va a ser muy difícil de cambiar. Una persona que por ejemplo le dicen de pequeño que tú no tienes valor para esta asignatura o para esta materia cualquiera, esa persona también va a ser muy difícil que tenga la capacidad de luego desmontar esa creencia que se había montado con una experiencia personal muy fuerte de pequeño. Por tanto, tener mucho cuidado con esas creencias limitantes que nos montamos de pequeños porque si no pueden derivar en una incapacidad adquirida. ¿Qué es esto de una incapacidad adquirida? Que de repente tú estás con esas creencias que te has montado y claro, si tú dices no soy bueno hablando en público no sales tanto a hablar no desarrollas no tienes ese rodaje que tienes que tener sí o sí para ser bueno hablando en público y por tanto acabas siendo malo en público hablando en público. ¿Por qué? Pues por eso porque tenías esa creencia limitante que te ha llevado a esa incapacidad adquirida. Mucho cuidado con esas creencias limitantes que nos decían y es que las creencias es imprescindible tenerlas en cuenta porque son las que nos mueven por dentro porque afectan a nuestro subconsciente y este es otro concepto del que nos habla Borja Avila Seca en su pedazo de libro Las casualidades no existen y es que nuestras creencias y nuestros pensamientos afectan a nuestro subconsciente a un nivel brutal y es que realmente como la mayoría de las personas vamos por la vida con el piloto automático puesto la calidad del subconsciente que tengamos va a derivar en la calidad de la vida que vamos a disfrutar. Estas creencias y pensamientos hay que tenerlos muy en cuenta por eso porque modifican nuestro subconsciente y en función de las semillas y las raíces esos pensamientos y esas creencias que tengamos acabaremos teniendo una serie de resultados de troncos de frutos que tendremos en la realidad física por así decirlo. Y vamos ahora con el tercer punto por el que utilizamos las preguntas que no se me olvida habíamos dicho que las preguntas nos sirven para focalizar la atención para configurar nuestras creencias y finalmente para aumentar los recursos disponibles y si hay una persona que es buena en aumentar los recursos disponibles aquí en España es Rafa Nadal este tío es un auténtico crack en muchos aspectos pero en este que os voy a explicar ahora es espectacular porque hace poco en el Australia Open iba perdiendo 2-0 el partido y es que tenía todas las razones del mundo para tirar la toalla en un determinado punto tenía un rival en frente suyo más fuerte que él más joven que él mejor que él preparado físicamente o sea tenía todo lo mejor el tío del frente incluso las probabilidades del partido le decían que él tenía un 4% de posibilidades nada más de ganar en esa situación y aún así Rafa Nadal ¿qué hizo? ya sabemos que remontó pero este tío lo que empezó es vale sé que estamos mal no estamos en una posición muy buena ahora mismo pero ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo? ¿cómo puedo remontar esto? ¿cómo puedo hacer las cosas de otra forma? ¿cómo puedo encontrar el punto débil de mi rival de Mendelef? y de esta forma a través de unas preguntas que le capacitaban porque aumentaban sus recursos disponibles consiguió darle la vuelta al partido y meterse entre los mejores jugadores de la historia del tenis es muy interesante esto de aumentar los recursos disponibles pero es que no solamente aplica en el campo del tenis sino que también aplica en otras situaciones mucho más de vida o muerte y es que a mí esta historia de un prisionero polaco me parece fascinante y es que había una persona que bueno era un prisionero polaco bueno era una persona polaca sin más pero tuvo la mala suerte de que nació en el momento adecuado en el sitio inadecuado y es que esta persona era judía y durante la época de la segunda guerra mundial nació esta persona y le metieron a un campo de concentración en Auschwitz concretamente y nada más llegar lo primero que hizo fue preguntarse ¿cómo puedo salir yo de aquí? ¿qué puedo hacer yo para salir de aquí? ¿cómo nos liberamos de aquí? le preguntaba a los otros prisioneros y les decían tío no te pongas a hacerte esas preguntas porque lo único que vas a hacer es amargarte porque te vas a dar cuenta de que de aquí no hay escapatoria este infierno está para vivirlo y punto eso le decían sus otros compañeros pero él seguía obsesionado ¿cómo puedo salir yo de aquí? ¿qué puedo hacer yo para salir? y al final tuvo la suerte de que un día volviendo de la jornada de trabajo vio que había una montaña de cadáveres en uno de los lados de la acera y vio que no le veía a nadie así que vio la oportunidad se lanzó y dijo esta es la mía se desvistió completamente se metió entre la montaña y lo que hizo es que luego un camión vino se llevó todos los cadáveres fuera del campamento se los llevó a una fosa los dejaron ahí por la noche y cuando era medianoche no miraba a nadie no había ningún guarda de la vista ni nada el tío recorrió 60 kilómetros sin agua sin comida y sin nada de ropa hasta la libertad hasta el primer pueblo que encontró pero fijaos la importancia que tuvo aquí el hacerse las preguntas adecuadas el ¿cómo puedo salir yo? ¿cómo puedo hacer yo las cosas de otra forma? ¿cómo puedo escaparme de este campo de concentración? y con esto llegamos a la primera filosofía esta es la primera de las seis que os queríamos traer en el día de hoy tres objetivos tienen las preguntas según Sócrates cambiar el enfoque o la atención del estudiante configurar nuestras creencias y sobre todo aumentar los recursos de los que disponemos estos recursos de los que disponemos son importantes sobre todo para esas situaciones difíciles y para las situaciones que nos produzcan miedo y esto de los miedos esto es precisamente con lo que enlaza la siguiente filosofía el epicureísmo ¿qué es esto del epicureísmo? bueno pues es una forma de hedonismo que tiene como objetivo el placer y anima a la persona a alejarse del dolor y eliminar los miedos para buscar ese placer y tranquilidad esto se desarrolla mucho más extensamente en el tetrafármaco que es un texto epicureísta pero aquí lo que nos dice Epicuro es que uno de los mayores miedos que tenemos los seres humanos es el miedo a la muerte y para Epicuro esto es un miedo irracional porque tener un miedo a la muerte no tiene ningún sentido porque mientras nosotros vivimos no tenemos que la muerte no está presente por tanto no tenemos que temerla y cuando la muerte llega ya no estaremos ya no seremos no tiene sentido este miedo a la muerte ¿no? por tanto hay que intentar aplicarse este dicho latino que dice memento mori recuerda que vamos a morir y suena un poco trágico ¿no? o tétrico este dicho de aquí memento mori puede sonar un poco de es que da cosita ¿no? el recordar la muerte constantemente pero es necesario y fundamental tener en mente la muerte en nuestras vidas porque es entonces cuando te empiezas a atrever a vivir es cuando tienes en mente que va a haber un día en el que tus días en esta existencia mundana se van a acabar para que empieces a hacer esas cosas que sientes que tienes que hacer hay mucha gente que se va a la tumba eso sin aprender a superar esos miedos sin haberle preguntado a esa chica que le gustaba si quiere salir con él o sin haber empezado esa idea de negocio con su amigo esas personas no superaron esos miedos y claro que nos da miedo el fracaso o el no hacerlo bien claro que da miedo nosotros aquí nos podemos equivocar perfectamente pero hay que superar esos miedos de una forma u otra porque si no es que no vamos a llegar a ningún lado y la gente más grande que a veces se nos olvida esto han fracasado los que más la gente los que escriben los libros de empresas que hacen empresas de muchos millones de euros te cuentan todos sus fracasos eso es lo que te pueden contar porque los éxitos ya los vemos pero los fracasos es lo que les hizo aprender por ejemplo Michael Jordan durante su etapa en la NBA falló 9000 tiros en partidos oficiales de la NBA 9000 tiros y es uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia hay que fracasar en la vida para que luego lleguen esos éxitos ojalá que no fracasemos ninguna vez y lleguemos ahí arriba todos pero eso es muy muy difícil y por ello hay que aprender a superar estos miedos y en el apartado de los hipocereístas os quería resumir cuatro herramientas que yo creo que son claves para superar estos miedos de entre las muchísimas que hay yo he escogido cuatro que me parecen las más fundamentales en primer lugar las preguntas lo hemos hablado en el anterior apartado pero es que las preguntas son claves y el cómo puedo yo empezar ese negocio junto con mi amigo cómo puedo hacer yo una charla de filosofías de vida aquí en el colegio mayor cómo puedo hacer yo las cosas que siento que tengo que hacer cómo puedo yo encontrar una salida cómo puedo yo superar ese trauma las preguntas son una de las cosas más importantes que podemos hacer a la hora de superar nuestros miedos en segundo lugar las creencias las creencias ya hemos hablado de ellas pero quería apuntar una cosita más que es el tema del apalancamiento que de esto lo desarrolla mucho más Tony Robbins en su libro despertando al gigante que llevas dentro pero el apalancamiento es básicamente asociar un fuerte dolor a no cambiar y un gran placer así hacer ese cambio ejemplo placer así hacer un cambio si por ejemplo te quieres poner reventado en el gimnasio puedes visualizar ese cuerpo que vas a tener cuando estés después de unos meses de gimnasio y es que entonces es mucho más fácil ese placer ya lo estás viendo ya lo estás visualizando no solamente a nivel físico el cuerpo que tienes sino también esos hábitos de disciplina de trabajo de hacer el trabajo duro incluso cuando no te apetece esos hábitos los estás desarrollando a la hora del gimnasio y por tanto puedes visualizar esa imagen de tú esa mejor versión de tú mismo y que te produzca esa serie de placer y luego un dolor que esto es lo más importante realmente a la hora de hacer cambios porque los seres humanos nos gusta acercarnos al placer pero sobre todo huimos del dolor eso que quede claro y uno de los posibles dolores que se nos puede ocurrir es el que no te arrepientas de nada se hizo un estudio en América en el que se le preguntaban a abuelos de 80 años que estaban a punto de morir 90 años de qué se arrepentían en su vida o qué cambiarían qué harían diferente y todos respondían más o menos lo mismo no decían ojalá me hubiera pegado una hora más en la oficina ojalá me hubiera guiado más por lo que me decía la sociedad que tenía que hacer no, no ¿qué decían todos? ojalá me hubiera pegado una hora más con mi familia ojalá me hubiera atrevido a hacer esos proyectos de los que hablábamos que muchos no se atrevieron ojalá ojalá hubiera invitado a esa chica que me gusta a tomar unos churros en San Ginés que hay una cafetería aquí buenísima en Madrid ojalá hubiera yo qué sé estudiado aquello que de verdad sabía que tenía que estudiar y no haber seguido lo que mis padres decían que tenía que hacer esos ojalás de verdad muy interesantes para alejarnos del dolor y acercarnos al placer y luego el tercer recurso que que lo quito el tercer recurso que se nos plantea para superar estos miedos es el de los el vocabulario y las metáforas este es un poco el más controversial de todos pero es que a mí personalmente me ha gustado mucho y me ha cambiado entonces lo he tenido que incluir sí o sí la importancia de las palabras en nuestra vida es impresionante ¿por qué? imaginaros cómo sería el mundo ahora mismo si no hubiera habido un tío que se llama Winston Churchill que se hubiera levantado en el parlamento inglés durante la segunda guerra mundial y hubiera dicho chavales que no nos rendimos contra los alemanes ¿cómo estaríamos ahora si no? si ese tío no se hubiera levantado muy diferente sería la historia estaríamos comiendo cartofen y hablando Deutsch ¿sí o no? este tío se levantó e hizo ese acto heroico y rompió esa creencia que tenían todos los ingleses de que el ejército de Hitler era indestructible por tanto ese vocabulario es importantísimo o por ejemplo Martin Luther King si no se hubiera levantado en el Winston en el Lincoln Memorial ese día a hablar sobre el famoso speech de I have a dream si no se hubiera levantado a hacer ese speech sería muy diferente también la historia para los derechos de las personas negras estas palabras es que son importantísimas y es importante el vocabulario que utilizamos hacia afuera pero también hacia adentro el que utilizamos con nosotros mismos por ejemplo aquí he escogido cuatro ejemplos para reducir la intensidad emocional de las palabras que utilizamos pero hay millones de ejemplos yo he escogido solamente estos cuatro el primero en vez de decir estoy deprimido que es una palabra fuertísima y para casos excepcionales estoy un poco triste estoy un poco decaído que esto es igual que utilizar una metáfora que te puede capacitar en este momento que a mí me gusta mucho y yo la utilizo de hecho para esos días malos que todos tenemos en algún momento hay días buenos hay días malos va por ciclos para esos días malos el tener esta metáfora de que el sol está siempre ahí a mí me encanta y es que yo los días malos los visualizo como si fuera que tuvieras nubes grises por así decirlo hay nubes grises no ves el sol pero recordar constantemente que el sol está ahí atrás aunque no lo veas es importantísimo o a mí por lo menos me parece que es clave tener esa metáfora en mente vocabulario y metáforas que nos capaciten luego en vez de estoy reventado estoy recargando pilas estoy histérico estoy un poco molesto o estoy muerto de hambre que me comía ahora mismo un caballo tengo un poco de hambre insisto sé que suena achorrada pero os animo que lo probéis vosotros mismos y me digáis si de verdad se reduce esa intensidad emocional a partir de utilizar palabras diferentes o no y en tercer lugar bueno en cuarto lugar tenemos uno que todavía no voy a enseñar que es para mí el más importante y lo más importante que voy a decir yo en esta charla Alessandro nos va a ilustrar con conceptos bastante más interesantes que los míos pero si os tenéis que quedar con una parte de lo mío que sea con este último concepto y es que hemos visto que para superar los miedos hay tres tres principales herramientas que hemos visto hasta ahora preguntas creencias vocabulario y metáforas pero si hay una única cosa que podemos hacer para superar los miedos es la acción emprender acción hay un momento llega un momento en el que tenemos que dejar de preguntarnos sobre todas las posibles variables todos los posibles ángulos y empezar a actuar empezar a hacer cosas porque emprender acción porque la acción cura el miedo esa frase yo me la tatué en mi cabeza la acción cura el miedo cuando estés planteándote pero qué pasa si la acción cura el miedo y actúas y ya está y la cagas vale si la cagas qué pasa si la cagamos pues nada qué va a pasar pues aprendemos como todo el mundo que la caga aprendes y ya está y además que es que es importante esa acción porque si no entramos en parálisis por análisis nos ponemos a analizar todas las variables y no acabamos haciendo nada es importante ponerse ponerse manos a la obra y empezar a actuar y hay un ejemplo que pone Borja Vilaseca muchas veces que es sabe mucho más alguien sobre el perdón que haya perdonado una sola vez que alguien que haya leído sobre el perdón ido a seminario sobre cómo perdonar y visto conferencias sobre cómo perdonar eso está muy claro y luego también hay una metáfora que me gusta también decir aquí porque tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del vocabulario y metáforas capacitadoras que es muy potente para esos momentos en los que la cagas porque perfectamente la puedes cagar cuando te atreves a superar esos miedos una posible metáfora cuando una tía te hace una cobra por ejemplo decir estamos en una en una estación mala por así decirlo es una posible metáfora capacitadora porque es que al final todo va por ciclos es dolor, placer, dolor, placer y decir por ejemplo estoy en una estoy en una estación estoy en invierno es una posible forma de decir vale ahora estoy en un buen momento pero el dolor es transitorio y aunque ahora estoy en invierno ¿qué hay después del invierno? la primavera y la primavera es otra cosa completamente diferente vale ahora estoy en un mal momento en el dolor pero luego llega el placer luego llega el estoy bien ¿no? y tener esa metáfora en mente puede que que algunos venga bien de cara a a tener esas posibles herramientas para salir de esos miedos y de esos momentos malos por tanto cuatro recursos que nos quedamos de esta parte preguntas, creencias, vocabulario y metáforas y sobre todo emprender acción y hacer estas estos cambios que queremos en nuestra vida eso por parte del epicureísmo y ahora mi amigo Alessandro que os va a hablar de estoicismo os voy a hablar de la prima del epicureísmo y ¿cómo se pasa? vale con el de abajo ¿puedes resolverlo, jito? el comodín de la llamada vale el estoicismo tiene como objetivo el de mejorar nuestras vidas como el epicureísmo quiere que seamos más felices pero al mismo tiempo quiere que mejoremos nuestro entorno y la sociedad y dicho de esta manera pues puede sonar un poco a desarrollo personal de la antigüedad y de hecho puede ser una buena similitud los protagonistas del estoicismo son Seneca Marco Aurelio y Epicteto y bueno obviamente todos estos se inspiraron a los grandes gurús del desarrollo personal de hoy la felicidad de la que hablaba antes consiste para los estoicos en un estado de ataraxia lo llaman que sería como ausencia de trastornos del alma como un estado de serenidad en la que no tenemos problemas y miedos de hecho para conseguir ese estado sin miedos una buena parte de la filosofía estoica se empeña en ayudarnos a resolver y a superar los miedos y el sufrimiento de hecho os voy a hablar de varias reflexiones que hicieron para conseguir ese estado de ataraxia la primera la muerte ya dijo Rafa antes bastante y de hecho no diré mucho pero una cosa que diferencia el estoicismo del epicureísmo es la aceptación de la muerte y el pensar es decir es el pensar constantemente en la muerte porque el epicureísmo nos dice bueno vamos a morir entonces no pensemos en ello es decir gocémonos de placeres todo el rato sin embargo el estoicismo dice vamos a morir es inevitable entonces ¿por qué no prepararnos? es algo con lo que podemos trabajarlo durante nuestras vidas y entonces es pensar constantemente en la muerte y es algo totalmente diferente también de nuestra sociedad de hoy en día porque parte de la filosofía contemporánea se ocupa de desarrollar toda esa crítica al hecho de que no pensamos en la muerte y es curioso porque efectivamente se hizo un estudio y el 0,2% de los ensayos que se escribieron en los últimos 20 años 0,2% trataba el tema de la muerte o sea es poquísimo es como que intentamos evitarla y de hecho la única forma en la que comunicamos la muerte hoy en día son muertes violentas son incidentes o cosas increíbles como si perdiera importancia a la muerte natural y tenemos miedo a la muerte natural por eso yo creo que tiene mucho valor el pensar constantemente en la muerte de hecho el estoicismo nos invita a pensar constantemente en la muerte ¿por qué? porque la muerte nos importa solo en la medida en la que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida o sea nos vamos a morir pues la vida tiene mucho valor entonces y de hecho tiene también el objetivo de ridiculizar los miedos como decía Rafa porque nos vamos a morir ¿para qué tener miedo de esa cosa? o sea fuck it do it pero bueno y en fin también quería decir sobre la muerte el hecho de que Seneca nos dice que nos morimos cada día en cada segundo la muerte no es algo que esté en el futuro indeterminado ahora estamos muriéndonos ahora el tiempo fluye entonces si fluye y vemos la vida como un acercarnos a la muerte ¿por qué vamos a querer correr hacia la muerte? por ejemplo pensar ahora el periodo de exámenes menuda mierda pues voy a poner estudiarme ojalá que llegue el verano eso lo decimos muy a menudo pero ¿por qué no? en verdad no ojalá que llegue el verano se implica llegar a la muerte antes disfrutemos del presente aunque implique que sea periodo de exámenes el segundo miedo es el de la que la vida es corta nos dice Seneca la vida no es corta el problema es que perdemos mucho tiempo perdemos tiempo en cosas inútiles entonces tenemos que discernir entre lo que realmente importa y lo que no importa y dedicar tiempo solo en lo que importa nos dice nada nos pertenece el lucilio el tiempo es la única cosa que poseemos el tiempo lo poseemos el presente es que no tenemos el futuro el futuro no está ahora el pasado no está ahora solamente el presente y si vivimos en el futuro nos perdemos lo único que tenemos es decir el presente ¿por qué es tan duro vivir? Seneca nos dice que los dioses nos mandan esas dificultades para podernos mejorar es decir si en vez de vernos como víctimas joder qué mierda lo que me está pasando lo viéramos como una oportunidad para mejorarnos es una oportunidad claro entonces las dificultades nos vienen en nuestro camino para permitirnos mejorar después la ansiedad y los miedos sufrimos mucho más en nuestras mentes que en la realidad y os hago un ejemplo yo las últimas dos semanas ahora ya no pero tampoco ayer pero tenía un poco de ansiedad para esta charla obviamente hablar en público no es fácil pero pensé en la frase de Seneca y digo estaba sufriendo en mi mente porque realmente si sufres por algo que no existe en el presente significa que no estás en el presente y de hecho el consejo que nos dan los estoicos es vive en el presente porque el miedo que yo tenía no era algo real estaba teniendo miedo de algo que no existía realmente entonces es eso vivíamos en el presente después tomar distancia en la adversidad nos dice Epicteto en las desgracias propias hay que acordarse del estado de conformidad con que miramos a las ajenas ¿qué significa esto? pues os lo explico con un ejemplo tenía una amiga que hace bueno hace ya tiempo pero el novio la maltrataba un poco emocionalmente sobre todo y me decía ya pero es que estoy atrapada ¿cómo hago? y claro os lo pregunto a vosotros ¿qué le recomendaríais hacer a una persona que está en esa situación? ¿cómo? dejarle claro o sea yo también le recomendé eso ¿qué pasa? que lo que nos dice el estoicismo es eso es cuando estás en una situación que te involucra a ti mismo intenta relativizarlo salir de tu persona pensar si esto le estuviera pasando a un amigo lo que te está pasando a ti si le estuviera pasando a una persona que quiero ¿qué le recomendaría hacer? ¿te está pasando algo malo? pues ¿qué le recomendaría hacer a esa persona? y eso es lo que nos recomienda el estoicismo alejarnos de nuestra perspectiva para racionalizarlo el objetivo final es conseguir un estado de autarqueia que en griego significa autosuficiencia es decir la realidad tiene influjos negativos cosas que van mal pero el sabio estoico consigue ignorarlas consigue claro lo que le pasa mal pues le da igual o sea él depende solamente de sí mismo y una clave para conseguir el estado de autarqueia que consiste también en la felicidad como decíamos es la apatía que dicho así puede sonar mal pero en verdad lo que nos quiere decir es sufrimos porque nuestras pasiones nos dominan nos atan si en vez de hacer eso la razón dominar nuestras pasiones en esa ocasión pues nos evitaríamos mucha parte del dolor de hecho lo que decíamos antes es eso racionalizar salir de nuestra perspectiva de nuestras pasiones para poder ver cómo resolver esos problemas para el estado de autarqueia también nos dicen los estoicos que debemos adecuar nuestros propios deseos a la racionalidad del universo de hecho la física estoica se basa en el logos que ellos creen que el universo es racionalidad es orden hay un orden que luego Nietzsche cree que es lo contrario es desorden pero ellos creían que era un orden entonces si tú te metes en ese universo que es un orden y hay como un destino si tú vas contra eso serás infeliz por ejemplo y entonces debemos adecuarlo y un ejemplo de adecuar nuestros deseos a eso es pensar qué podemos controlar y qué no podemos controlar entonces lo que podemos controlar nos concentramos solo sobre eso lo que no podemos controlar lo ignoramos lo aceptamos esa es la clave para no sufrir también y claro lo que no podemos aceptar cuál es la manera para controlarlo pues no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas dice Epicteto y claro la realidad es neutra si lo pensáis no hay una cosa que es buena o es mala o sea los eventos de por sí son neutros lo que nos hace sufrir es nuestra interpretación acerca de esos eventos como decía Epicteto lo que nos contamos sobre lo que nos pasa y eso nuestras pasiones nos hacen sufrir y dos ejemplos sobre esto son el primero por ejemplo imaginaos que vais caminando por la calle y os encontráis con un amigo de hace tiempo empezáis a hablar con él y la cagáis decís una chorrada y decís ostras cuando acaba la conversación fui un idiota me comporté fatal no sé actuar en situaciones sociales estáis sufriendo pero que os hace sufrir os hace sufrir lo que ha pasado no en sí es neutro lo que os hace sufrir es lo que os estáis diciendo sobre ese evento os hace sufrir el hecho de que os digáis que soy un idiota pero si lo reaccionalizamos y no pensamos en eso no sufriremos dicen los estoicos y el otro ejemplo es imaginaos que os dejáis con un novio desde hace o sea con vuestro novio y claro sufrís porque le queréis mucho pero nos dicen los estoicos hay que racionalizar nuestras pasiones nos hacen sufrir sin embargo si pensamos el mundo está lleno de personas esa persona ¿por qué nos hemos dejado? no éramos compatibles entonces es un poco que la razón domine sobre la pasión para evitar el sufrimiento vale y ahora vamos a pasar a otra filosofía completamente diferente ahora nos vamos hasta oriente y para empezar con esta filosofía oriental voy a empezar con una brevísima historia y es que había una vez un intelectual un sabio intelectual que fue a un templo de filosofía budista y nada más llegar a ese templo de filosofía budista el intelectual el erudito le dijo al sabio oriental que había allí le dijo oye mira yo soy una persona de mentalidad científica y de mente escéptica te dejo 10 minutos para que me digas las principales enseñanzas que tienes para darme y que me pueda llevar yo a mi casa a esto el sabio oriental perdón le dijo muy bien no te preocupes pero antes déjame servirte una taza de té entonces fue a por el té el sabio y empezó a servir la taza sirvió 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 hasta que de repente llegó un punto en el que estaba llena la taza pero sirvió echándote hasta que rebosaba y el erudito le decía pero que haces el intelectual decía pero no ves que se está saliendo el té no lo ves hombre que estás tonto que te pasa y el sabio oriental que le dijo paró de echar en un momento y le dijo claro que veo que está saliendo el té así como veo que tu cabeza está llena de prejuicios si no vacías tu mente si no vacías la taza es imposible que aprendas algo nuevo wow y esta primera a mí esta historia de verdad que es una historia que me encantó porque dije ostras que razón tiene a veces y esto refleja un poco que aquí en occidente somos muy cerrados de mente nos cuesta abrir esa mentalidad hacia nuevas ideas y si hay algo en lo que concuerdan todas las filosofías orientales es en una cosa y es que aquí en occidente somos una sociedad de taraos que estamos fatal de la cabeza porque no puede ser que todos absolutamente todos tengamos el mismo estilo de vida estandarizado de estudio bueno me levanto estudio trabajo vuelvo a casa me evado todo lo que puedo mientras puedo me voy a dormir y repito no puede ser para ellos es inconcebible esto porque ellos creen que tendríamos que tener más en cuenta estas preguntas tan importantes sobre oye yo que he venido a hacer a esta vida cuál es mi regalo para aportarle al mundo porque aquí en occidente lo que estamos es un poco como demasiado hiper desarrollados exteriormente y muy poco desarrollados subdesarrollados a nivel interior y es por ello que nos dicen que somos una sociedad de taraos y no hace falta que les creamos a ellos o que me creáis a mí no hace falta más que bajarse al metro a las 9 de la mañana cualquier día aquí en Madrid en Vicente Alexandre y darnos cuenta de que no somos seres humanos a esa hora cualquier día entre semana somos móviles pegados a cuerpos o sea estamos ahí cada uno con nuestros cascos con nuestras cosas tal y da un poco de pena esa imagen de la sociedad y verdaderamente refleja que somos una sociedad de taraos pero ¿qué nos dicen desde Oriente? ¿qué dos conceptos revolucionarios nos proponen para salir de esta sociedad de taraos? en primer lugar nos hablan de su forma de ver el mundo el universo de su cosmovisión es muy interesante esta forma de ver el mundo porque no se la había visto a ninguna otra filosofía antes y es que para ellos el tema de Dios el hablar de Dios como tal se salen de ese debate intelectual sobre Dios para ellos el ateísmo y el teísmo son dos caras de una misma moneda porque están hablando del tema como algo racional ellos piensan que es mucho más lógico relacionarse con el tema de Dios y del universo como algo que se experimenta con esta espiritualidad de la que nos hablan para ellos no debe haber un intermediario entre tú y Dios es que no hace falta para ellos y nos hablan de esta espiritualidad muy revolucionaria y de hecho como dice bueno habréis leído aquí la frase de Buda no levantéis estatuas en mi nombre cada uno sed vuestra propia luz y no busquéis luz ni refugio fuera de vosotros todo lo que necesitamos está aquí dentro y bueno no le hemos hecho ni puñetero caso a Buda hay estatuas de Buda en todos lados incluso en el mercado no hay una o sea esto no hemos hecho mucho caso pero es verdad que esa filosofía oriental que nos plantean de oye sed vosotros vuestra propia luz y vuestra propia verdad es muy interesante y hay una metáfora que aplican los orientales que a mí me encanta que es cómo sería el universo lo plantean como si fuera un ser humano en el que cada uno de nosotros somos una pequeña célula de ese gran ser humano y esto nos lleva a la siguiente duda es decir vale si somos nosotros cada uno de nosotros una pequeña célula cómo vamos a entender la inmensidad de lo que estamos metidos si soy una pequeña célula de nada es muy interesante para mí esa metáfora que tienen y luego también nos hablan de una diferencia entre el ego y el ser dos conceptos también revolucionarios ¿qué es el ego? el ego es básicamente la máscara la careta que llevamos puesta las 24 horas del día al interactuar con otras personas en griego por cierto máscara persona significa máscara y es que debiera ser eso el ego ese disfraz que nos ponemos en la sociedad de hoy en día y es esa sensación constante de que nos falta algo ese ego es adicto a ese entretenimiento a esa a esa placer instantánea esa dopamina instantánea y es por ello que estamos algunos en esta sociedad de hoy en día enganchados a esos determinados placeres a esas adicciones que sí pornografía series alcoholes tabaco 20.000 millones de adicciones que nos pone la sociedad encima de la mesa para satisfacer ese ego que no se satisface porque eso solamente ¿qué lleva? a una insatisfacción crónica de no encuentro lo que estoy buscando en estas sustancias ni mucho menos en estos objetos materiales porque ese materialismo insatisfactorio ya hemos visto qué resultados tiene en que le han dado trabajo a psicólogos por un tubo entonces ese ego se siente completamente incompleto porque no se da cuenta de lo que está buscando fuera lo que hemos estado buscando fuera constantemente ha estado siempre aquí en nuestro interior hemos estado buscando fuera lo que ha estado siempre dentro de nosotros mismos ¿y qué es el ser entonces? os preguntaréis bueno pues para responder a esta pregunta los orientales plantean la siguiente y es oye ¿quiénes somos nosotros? es una bonita pregunta ¿no? porque ¿quiénes somos? realmente no somos nuestro cuerpo porque si nos amputan un brazo ahora mismo seguimos siendo nosotros es verdad que nuestro cuerpo es un móvil es un transporte por el que circulamos a lo largo de esta vida pero no somos nosotros ese cuerpo es verdad que habría que cuidarlo lo máximo posible porque es nuestro templo y es a través de lo que nos vamos a relacionar con el resto de la vida pero no somos ese cuerpo tampoco somos nuestra mente porque hemos visto que nuestros pensamientos y creencias los podemos modificar a nuestro antojo y por supuesto tampoco somos ese personaje que nos hemos creado para esta sociedad de hoy en día porque yo ahora mismo soy Rafa Amadorrán de Zaragoza pero claro yo no he decidido ni dónde nazco ni qué equipo de fútbol tengo ni en qué familia salgo ni nada o sea si yo hubiera nacido unos kilómetros más allá en Barcelona me llamaría Puyol comería Pantuma Caicalsots todos los domingos y me iría a ver al Barça los sábados eso no lo decidimos nosotros entonces no somos ni nuestro físico ni nuestra mente ni el personaje que nos hemos creado ¿qué somos realmente? pues cuando vamos quitando todas esas capas de la cebolla vamos pelando esas capas llegamos al corazón de esta eso es lo que somos verdaderamente ese ser esencial esa semilla esa pizca de divinidad que dicen los orientales que tenemos todos dentro de nosotros esa es la verdadera esencia y lo que tenemos que buscar y tratar de desarrollar ¿y cómo podemos conectar con este ser? pues nos proponen varios posibles recursos de entre los cuales yo he decidido escoger tres porque por cuestiones de tiempo nos podríamos pegar aquí cuatro mil horas el primero de los recursos estar en paz con nuestra oscuridad hay que darse cuenta de que nosotros somos la persona más conflictiva de nuestra vida es una frase muy contundente pero que de verdad hay que tenerla en cuenta somos la persona más conflictiva de nuestra vida y todos tenemos esa necesidad a veces de cuando viene alguien que te dice te cuenta lo que sea estás debatiendo con él y dice pero si este tío no tiene ni idea y le quieres explicar cuatro cosas pero hay veces que dices ostras para un segundo si al final si yo me pongo ahí a discutir y a bajarme a su mismo nivel pasa un poco como lo que decía Mark Twain que si discutes con un idiota te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia y es que es eso al final estamos en una sociedad de espejos en la que nos vemos proyectados nuestros traumas nuestras inseguridades cuando hablamos con el resto de personas las estamos constantemente reflejando esos traumas cuando tú le estás diciendo algo a una persona es como si te lo estuvieras diciendo a ti mismo te estás viendo proyectado entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta y además que es que somos muy muy poco flexibles en esta sociedad porque estamos discutiendo con alguien y hay veces que es que lo mejor es dejar ir ser un poco más flexibles que nos hablan los orientales y hablando de flexibilidad que es una característica que dicen que es crucial para la gente para que desarrollemos la gente de aquí de occidente los budistas por ejemplo nos hablan de esta característica de la flexibilidad bueno los taoístas nos hablan como algo imprescindible porque la gente que es flexible es fluida es como la vida los muertos son rígidos mientras que las personas las personas que son flexibles son las que están llenas de vida hay que desarrollar esa flexibilidad y aparte que los budistas tienen una metáfora con este tema de la flexibilidad buenísima y es que para ellos dicen que la vida es un juego un pasatiempo aquí es donde entra el chocas diciendo no esto no es un juego tal no ellos dicen que sí que es un juego y que hay veces que nos tomamos las cosas demasiado a pecho que nos lo tomamos todo como muy personal y dices para qué si realmente todas esas disputas todas esas riñas todos esos objetos temporales que vamos cosechando va a haber un momento en el que van a desaparecer porque vamos a morir como decía Alessandro también va a llegar a un punto en el que vamos a morir y todo eso no habrá valido de absolutamente nada más que habernos causado malestar en el tiempo que estamos aquí interesantísimos estos conceptos que nos plantean desde Oriente y este es el primer punto estar en paz con nuestra oscuridad para conectar con ese ser vamos con el segundo que es tener y hacer menos para ser y estar más y para mí este revelador completamente porque nos dicen que aquí en Occidente nunca antes habíamos sido tan ricos a nivel material pero tampoco habíamos sido nunca tan pobres a nivel espiritual y que nos hablan desde allí para conectar con ese ser esencial pues nos hablan de la presencia de la importancia de cultivar la presencia y estar viviendo en el momento presente porque como decía Alessandro no hay futuro no hay pasado solo estamos aquí y ahora eso es lo que de verdad importa y lo único que existe realmente ¿no? para cultivar esta presencia nos ofrecen muchísimas herramientas desde contemplación respiración meditación y a mí me parece que este de la meditación es la verdadera el verdadero pilar para cultivar la presencia ¿no? cultivar la meditación a diario ¿por qué? porque yo soy consciente de que ahora muchos os estaréis pensando esto de la meditación ¿para qué? si no, no sirve para nada yo era el primero que decía esto porque decía ¿por qué voy a ir a meditar teniendo 20.000 cosas que hacer 20.000 charlas proyectos lo que sea ¿por qué voy a meditar? ¿por qué me voy a preocupar de mi salud mental? bueno pues es que me he dado cuenta de que si no tengo en cuenta esta pieza de mi puzzle de la salud mental desempeño mucho peor en el resto en todas las otras áreas de mi vida en todas a ver que se atreve a estar una hora en su habitación solo sin nada que hacer sin absolutamente nada nada que hacer simplemente viendo su cabeza y sus pensamientos y respirando es un reto porque nos da miedo estar solos con nosotros mismos y estar aburridos huimos de ese aburrimiento constante ¿no? constantemente a través de esos placeres que nos ofrece la sociedad hoy en día y tal entonces hay que intentar tener en cuenta que al estar solos con nosotros mismos es bueno y positivo para callar de vez en cuando ese loco que tenemos 24 horas ahí encendido el meditar sin duda es algo brutal y es que no es que me haya fumado ya un bogot de Júpiter o los orientales es que está estudiadísimo el tema de la meditación por ejemplo hay una doctora que se llama la doctora Sara Lazar de la Universidad de Harvard que publicó un estudio en el que decía después de 8 semanas meditando nuestro cerebro meditando diariamente nuestro cerebro tiene cambios físicos en las áreas de la memoria y el aprendizaje que se hacen más grandes y es que las áreas relacionadas con el estrés y la ansiedad se hacen más pequeñas o sea que no es que nos la hayamos jugado con esto no, no es que de verdad es algo que funciona y una bonita forma de invertir en nuestra salud mental y ojo aquí nadie está diciendo que esto sea fácil porque al principio cuesta esto es como el gimnasio el primer día que vas al gimnasio dices como narices se pega aquí la gente varios años de su vida viniendo varios días a la semana y haciendo entrenamientos que dices pero si esto te quedas reventado ¿cómo lo hace la gente? claro es que el primer día no puedes pretender ir al gimnasio y ser el jodido Arnold Schwarzenegger lo que pasa es que las cosas llevan su tiempo y hay que desarrollar con paciencia igual que el primer día que te sientas a meditar no puedes parar la cabeza a mí me ha costado muchísimo intentar encontrar esos resquicios de hay veces que puedes conseguir estar en silencio y que no haya ningún loco aquí hay quien dice en el poder de la hora se dice que que es un libro súper famoso de estos temas de meditación que apagar por una vez este loco que tenemos aquí metido es como si apagáramos el aire acondicionado que es un ruido que está ahí constantemente molestando pero que no te das cuenta de que está hasta que lo apagas y claro al principio cuesta todos estos todos estos conceptos de los que os estoy hablando pero merece la pena no invertir a veces en ese yo a largo plazo y además que cuesta principalmente porque tenemos muy poco desarrollada el tema de la disciplina en esta sociedad de hoy en día que este es el último punto mío que es que la disciplina y la voluntad la tenemos poquísimo desarrollada somos la sociedad del todo ya lo necesitamos todo instantáneo placer ya y dices no no hay veces que hay cosas que cuestan su tiempo y desarrollar la voluntad es ese último punto que nos plantean desde Oriente hemos hablado de bueno no me acuerdo ni de lo que hemos hablado hemos hablado de estar en paz con nuestra oscuridad de tener menos y ser y estar más y finalmente de esto de desarrollar la voluntad el tema de la voluntad es muy interesante porque básicamente consiste en aplazar las recompensas a corto plazo para mandarlas hacia un largo plazo en el que encontraremos una realización mayor ese es el el fundamento de la voluntad y el psiquiatra Enrique Rojas nos propone esta frase de aquí que es no eres más libre cuando haces lo que te apetece sino cuando aspiras a lo mejor y a cumplir esa visión de futuro que tienes tú dentro hay una historia que bueno ya yo creo que estoy fuera de tiempo pero bueno me la voy a contar ya que estamos que es una historia de un picapedriero que es súper súper famosa en el campo del desarrollo personal y lo que se nos dice con esta historia es oye hay una persona en el pueblo que le dicen oye tienes que hacer un encargo que es romper este cargo este canto rodado que es un canto un canto rodado una piedra enorme le dicen tienes que romper este canto rodado y dice no sé si lo voy a poder hacer pero venga va te lo cojo coge y empieza el primer día claro primer martillazo pa ni una grieta ni una muesca nada la piedra se queda igual segundo martillazo lo mismo tercero lo mismo y así los 300 o 400 primeros martillazos que a la gente le ve por la plaza del pueblo y dice pero este tío está loco no se da cuenta de que no está haciendo ningún efecto claro al 800 martillazos 900 ya se empiezan a ver algunas grietas algunos algunos señales de que de verdad se está haciendo algo y es en el martillazo 1004 cuando finalmente esa piedra no es que solo sea griete sino que se abre por la mitad literalmente ¿ha sido ese martillazo número 1004 el que ha conseguido que abriera esa piedra o ha sido esa constancia y ese martillazo tras martillazo que ha sido lo que finalmente han conseguido que se abriese la piedra aquí la gente de Icaí no sé si hay alguno en la sala que se estará viendo reflejada en el sentido de que tú hay veces que te puedes sentar en la mesa hacer ejercicios esos difíciles y luego que no te salga nada me decía un amigo de Icaí me decía no no es que yo me siento y no he hecho absolutamente nada durante esta hora y dices no no has estado dando martillazos y no has visto el resultado el resultado se ve solamente en el 1004 pero todos esos martillazos anteriores por supuesto que te han hecho estar más cerca de esa meta por tanto tener muy en cuenta que la voluntad es importantísima en nuestra vida y además y esto ya es lo último que tenía que decir yo que es el tema de la voluntad y de la motivación es importante pero para cultivar una verdadera felicidad de la que se nos habla de la que nos habla Enrico Rojas que es una eminencia a nivel psiquiatría es importantísimo tener un objetivo vital claro y definido y poner tu vida en cara a ello porque la motivación es importante es como si dijéramos en una metáfora de una hoguera los troncos básicamente son ese objetivo vital ese drive que tienes tú dentro y la gasolina es la motivación la gasolina como tal no sirve para gran cosa más que para iniciar esa hoguera que tienes tú dentro pero la gasolina es solamente una herramienta para realmente lo que tenemos que tener es ese objetivo vital claro y definido y ponernos a movernos hacia él por tanto resumen final de lo que yo he hablado en esta parte de Oriente cómo conectamos de nuevo con ese ser esencial que todos llevamos dentro y que tenemos que empezar a desarrollar para ver qué regalo tienes tú para aportar al mundo estar en paz con nuestra oscuridad es uno de los posibles primeros pasos desarrollar esa flexibilidad de cuerpo y de espíritu que podemos tener tener y hacer menos para ser y estar más más presentes más aquí y ahora con esa meditación y finalmente desarrollar la voluntad esta ya es la parte final de la charla y os voy a hablar de Nietzsche vale bueno empecemos Nietzsche no es nazi que mucha gente o sea hablando con varias personas que sabían poco de Nietzsche pues les dije nada tal y me dijeron está guay pero es que es nazi digo no no es nazi ¿por qué no es nazi? porque le gustaban las judías nada es broma pero la razón por la que por la que no es nazi yo os traigo dos pero se podría realmente hacer una charla entera solamente sobre Nietzsche que no es nazi y la relación que tuvo con la hermana y la primera razón es que Nietzsche es contra el estado o sea no le gusta mucho el estado la frase esta lo demuestra dice allá donde termina el estado mirad mirad hermanos no lo veis el arco iris y los puentes para el superhombre en ese sentido si lo pensáis todos los totalitarismos y en concreto el fascismo y los nazis pues daban mucha importancia al estado el estado era la entidad superior en la que los individuos tenían que ser absorbidos y claro Nietzsche no cree en eso por eso no es nazi para empezar además el superhombre de Nietzsche no es un hombre de raza superior superhombre de Nietzsche y bueno claro no tiene una fuerza superior como podría haber pensado el Führer de decir ojos azules pelo rubio pero es una fuerza interior la moral de decir tiene valores y estos valores son propios los ha creado él luego lo analizaremos bien pero yo cuando pienso en la Alemania nazi y los alemanes pienso en un rebaño de ovejas gente que realmente no creía en todo el mensaje de odio hacia los judíos pero que pues porque si no no sé si iban a la cárcel o pero no afirmaban sus valores y en ese sentido tampoco el superhombre es lo que nos pintaban los nazis otra premisa que quería hacer es la dificultad de Nietzsche Nietzsche es muy difícil o sea Nietzsche es una la de Nietzsche es una filosofía poética y misteriosa y principalmente yo lo decía el mismo Nietzsche hemos perdido la vida de rumiar la filosofía de Nietzsche implica la necesidad de rumiar ¿qué es rumiar? rumiar es lo que hacen las vacas cuando comen hierba se tiran media hora masticando la misma hierba es curioso pero lo hacen y es lo mismo que en nuestra sociedad como decía el mismo Rafa lo queremos todo ahora instantáneo pero no la filosofía de Nietzsche es tan complicada que tienes que estar masticándola no 30 minutos pero quizás un año ¿sabes? yo me costó pillar los conceptos y todavía no los entiendo profundamente de hecho ni siquiera los profesores universitarios o sea es muy muy complicado y finalmente antes de empezar también Nietzsche es dinamita no lo digo yo le decía el propio Nietzsche en un libro decía yo soy dinamita era muy disruptivo Nietzsche y os hago un ejemplo ¿por qué hacemos el bien? ¿cómo responde Nietzsche? Nietzsche dice haciendo y queriendo bien ejercemos nuestro poder sobre quienes ya dependen de nosotros de alguna forma de este modo queremos aumentar su propio poder porque así aumentamos el nuestro o bien queremos mostrarles las ventajas que obtienen dependiendo de nosotros es muy fuerte de hecho si fuera verdad eso yo tendría miedo o sea no hacemos el bien porque queremos una persona hacemos el bien porque así tenemos nosotros más poder es fuerte en ese sentido es dinamita Nietzsche porque no nos dice las cosas fáciles Nietzsche destruye todo la cultura occidental o sea todo lo destruye y ahora empezamos con el primer concepto fundamental la muerte de Dios podría haber hablado de muchas más cosas por ejemplo la distinción entre Apolíneo y Dionisíaco pero por falta de tiempo empezamos por aquí la muerte de Dios ahora seguirme en este viaje ¿vale? imaginaos la edad media Dios era central era fundamental no podíamos explicarnos el universo de otra forma no existía la ciencia entonces ya bueno todos los filósofos de la época Santo Tomás de Aquín era necesario Dios o sea hablaban de él y de las demostraciones de Dios sin embargo con el avanzar de la historia la tendencia ha sido un poco Dios ha perdido importancia y con la ilustración por ejemplo se empezó a describir el universo con leyes físicas o no hacía falta Dios como fuente de moralidad por ejemplo Kant desarrolla una moral en la que Dios no es central en ese sentido Dios pierde importancia y conseguimos explicar el universo y crear teorías sin Dios respecto al pasado lo cual es diferente y la gente seguía creyendo en Dios pero a nivel nominal no creía realmente y profundamente en Dios porque no lo necesitaba como en el pasado y de hecho os traigo un ejemplo para explicar la muerte de Dios que es posterior a Nietzsche pero yo creo que puede hacerlo entender bien es decir en el campo de concentración de Auschwitz en una pared habían escrito uno de los prisioneros esta frase si existe un Dios tendrá que rogar mi perdón es muy fuerte esta frase lo decía el propio Nietzsche la creencia de que Dios existe se vuelve siempre más improbable con el avanzado de la historia y claro pues ahora vivimos en una época relativamente fácil para creer en Dios pero imaginar que en 1946 creer en Dios es difícil o sea después de todo lo que ha pasado y en ese sentido yo para explicaros el concepto de la muerte de Dios os traigo este ejemplo y claro al morir Dios que obviamente no se refiere a una muerte física o sea Nietzsche no creía en Dios es una muerte por así decir yo que sé mental es decir los valores que han muerto y la muerte de Dios implica también la pérdida de certezas porque Dios nos mima imaginaos nuestro padre nos da un objetivo en la vida yo que sé un sentido da un sentido y luego ir a un paraíso y no te vas a morir no vas a ir al vacío tranquilo sin embargo al morir Dios perdemos eso y nos asusta ir al vacío en ese sentido perdemos las certezas y nos dice Nietzsche no es la grandeza de este acto excesiva para nosotros no estamos forzados a convertirnos en dioses para por lo menos parecer dignos de los dioses se crea un vacío cuando muere Dios y poder aguantar ese vacío no podemos nosotros hombres necesitamos convertirnos en dioses necesitamos convertirnos en superhombres y este es el siguiente concepto importante de Nietzsche que quiero desarrollar y es el del superhombre que como decía antes no es un hombre fuerte físicamente no el superhombre es un hombre fuerte interiormente porque aguanta el vacío Dios ha muerto pero él consigue vivir sin Dios de hecho ese vacío él lo llena para Nietzsche la vida es trágica la vida de hecho bueno imaginaos es que vivimos una vida entera para luego ir al vacío o sea es una concepción muy trágica pero aceptar la vida significa aceptar también eso es decir sí a la vida el superhombre dice sí yo te vivo vida aunque no tengas sentido me da igual quiero tanto a la vida que no huyo más allá porque bueno esta vida me ha ido mal pero en total voy a un paraíso está bien pero no me quedo aquí y el superhombre también es aquel que no toma morales exteriores por ejemplo el cristianismo hay gente que sigue los valores cristianos pero sin planteárselo simplemente bueno soy cristiano pues hago lo que me dice la Biblia sin embargo Nietzsche nos dice no para ser superhombre necesitamos crearlos nosotros que a lo mejor son iguales que los del cristianismo vale pero tienes que crearlos tú y llegar tú a esas conclusiones y la vida también es bueno crear de hecho crear es una parte muy importante del superhombre para el superhombre la vida es un juego creativo y de hecho claro la frase de Dostoyevsky yo creo que puede aclararlo en los hermanos Karamazov dice si Dios no existe todo está permitido que es una frase que asusta también porque imaginaos Dios no existe o sea no te vas a ir al infierno si no te vas a ir al infierno puedes matar a una persona y no pasa nada o sea es que es tan fuerte como eso pero luego claro tienes el remordimiento pero no va a ser un infierno y entonces la vida es un juego creativo porque puedes hacer lo que te dé la gana y finalmente también vivir en el eterno retorno que lo explicaré después lo que es el eterno retorno antes de llegar al eterno retorno os explico la evolución que nos pinta Nietzsche para Nietzsche empezamos como camellos ¿por qué? porque vivimos bajo el peso de la tradición de lo que nos decían los antenados y claro como el camello el peso que tiene que arrastrarse pero luego el camello se libera se libera de sus cadenas y se vuelve león se vuelve león fuerte pero no es aún super hombre el león porque sigue conectado con el pasado con los valores no se ha creado sus propios valores como decíamos antes entonces falta un paso más empezamos por camello llegamos al león ¿quién vendrá ahora? ¿un dragón o un ser enorme? no es increíble porque Nietzsche es súper bello porque después del camello llega el león y después del león llega el niño el super hombre es el niño si lo pensáis bien el niño no tiene la influencia de la sociedad el niño hace lo que él quiere en el sentido de que sus valores son propios bueno a ver no sé qué valores tendrá un niño pero en el sentido de que no se lo ha inculcado la sociedad y os traigo dos ejemplos para explicarlo el primero imaginaos un niño en una habitación desordenada está jugando con su juguete llega el padre entra y el desorden que está dice ostras y dice el niño recoge pero el niño realmente lo que para el padre es desorden es orden para el niño son sus valores él sabe dónde está cada juguete en cada lugar y por eso el niño es súper hombre porque sus valores son propios y a nosotros bueno pues puedes decir haz esto pero el niño no hace lo que quiere y se orienta en el desorden y el segundo ejemplo que os quería traer es algo que me pasó en el avión volviendo de Roma de Semana Santa aquí a España estaba sentado así y vi a un niño al lado mío que estaba jugando a un videojuego de coches entonces el coche aterrizaba y él empezaba a caminar con el coche ¿qué pasa? que este niño el coche aterrizaba y él reiniciaba el juego y bueno el coche volvió a aterrizar y reiniciaba otra vez el juego y lo reiniciaba infinitas veces se tiró tres minutos así o sea digo ¿qué está haciendo este niño? o sea me va a levantar le voy a dar un bofetón digo para ya y no luego pensé digo estaba preparando la charla y conecté digo ese niño está haciendo eso porque es lo que quiere hacer yo no lo entiendo pero él lo entiende son sus valores son sus cosas ¿no? y en ese sentido el niño es súper hombre y por fin el último concepto que es probablemente el más complicado el más profundo y el más abismal dice Nietzsche que es el del eterno retorno el eterno retorno os hago esta pregunta vale imaginaos viene viene un demonio ahora y os dice por el resto de vuestras vidas vais a vivir la vida exactamente igual a como habéis vivido hasta ahora o sea se va a volver a repetir infinitas veces igual a sí misma y todo lo que vais a vivir de ahora en adelante incluso este momento presente ahora yo que os estoy hablando va a volver a repetirse infinitas veces en un ciclo como veis circular el tiempo es circular ¿qué pasaría? pues vosotros algunos otros podríais decir buah que guay pero en verdad no porque es el peso más grande dice Nietzsche imaginaos todo el dolor que habéis vivido hasta ahora me ha puesto mil euros que todos habéis sufrido alguna vez en vuestra vida quien más quien menos pero tener la fuerza de decir aunque todo lo que ya he sufrido volver a vivirlo infinitas veces requiere mucha fuerza interior y el superhombre dice sí o sea amor pleno a la vida he sufrido da igual yo quiero tanto a la vida que vuelvo a vivirla infinitas veces aunque sea igual aunque haya sufrido me da igual de hecho el superhombre amor pleno a la vida porque no huye a un paraíso yo prefiero vivir la vida infinitas veces igual a sí misma que irme a otro lado además de eso pues podéis pensarlo en esto este momento presente va a volver a repetirse infinitas veces entonces no querríais vivirlo intensamente el eterno retorno es una una invitación a que vivamos intensamente el presente porque va a volver a repetirse infinitas veces que luego vais a salir de aquí y no os vais a acordar o sea vais a seguir viviendo normalmente pero imaginaos que al instante de vuestras vidas pensar en eso de que todo lo que estás viviendo va a volver a repetirse infinitas veces no querríais vivirlo intensamente y disfrutarlo lo máximo posible de hecho la vida o sea el que vive en el eterno retorno vive la vida por instantes es decir instantes que viven el presente porque como va a volver a repetirse infinitas veces quiere aprovechar el presente y los instantes son autónomos en el sentido de que yo no vivo el presente porque luego viene otra cosa y luego es otra cosa no cada momento tiene sentido por sí mismo no hace falta el siguiente por eso porque yo quiero disfrutar este momento este momento me da ya sentido a mi vida entera o sea esta charla me está dando sentido ¿sabes? no 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 es buscar una finalidad en el momento siguiente es vivir plenamente el ahora porque no hay nada más y bueno ahora pasamos al existencialismo esto es todo por lo de Nietzsche y el existencialismo estos son los principales protagonistas bueno es posterior a Nietzsche algunos ponen Nietzsche entre los existencialistas pero yo bueno creo que no no pertenece a los existencialistas básicamente porque Nietzsche no cree que somos libres o sea hay como el amor fati un destino y entonces los existencialistas creen que somos libres por eso no no lo pondría entre ellos estos son algunos de los existencialistas hay muchos más Camus y Sartre de ellos voy a hablar y aunque tengas filosofías diferentes algo les es común a todos ellos es decir ellos creen que la existencia precede a la esencia ¿qué significa eso? pues os lo explico imaginar cuando creáis un objeto pues es objeto que tiene forma de una silla ¿vale? tenéis ya una finalidad en la cabeza de decir vale yo lo creo porque quiero sentarme luego en él tiene ya un objetivo eso pero nos dicen los existencialistas que cuando nacemos no tenemos una finalidad nosotros somos la única cosa que existe en el mundo que no tenemos un objetivo tenemos que encontrarlo nosotros ese objetivo en ese sentido nosotros existimos antes y luego tenemos nuestra esencia diría Sartre que el existencialismo más coherente es el ateísmo ¿no? porque o sea tiene que ser ateo porque de cierta manera el cristianismo nos da una esencia del hombre de querer al prójimo sin embargo cuando nacemos no tenemos ninguna esencia somos un folio blanco tenemos que escribir nosotros nuestra historia claro como somos un folio blanco tenemos libertad absoluta para los existencialistas dirá Sartre el hombre está condenado a ser libre es una condena no es fácil ser libre o sea imaginaos tener ya un objetivo de vuestra vida ¿no? nazco con ese objetivo con esa esencia pero si eres libre estás en el vacío y da vértigo el vacío dirá Kierkegaard de hecho bueno no podemos escoger de dónde venimos como decía Rafa o sea podemos nacir en el tercer mundo no podemos escoger de dónde nacemos y llamarte Puyol como decía no pero que podemos escoger de dónde ir desde ahí porque tenemos esa libertad para tomar decisiones y hacer con nuestra vida lo que queramos dicen los existencialistas claro pero libertad implica responsabilidad y la responsabilidad la declinan los existencialistas en responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia toda la humanidad hacia nosotros mismos ¿por qué? porque podemos decir bueno yo soy vago soy un cobarde porque nací así ¿no? echar la culpa al hecho de que naciste así pero nos dicen los existencialistas como somos un folio blanco la culpa es nuestra o sea si somos con todas las características negativas que queráis ¿no? la culpa es simplemente nuestras acciones que hemos tomado pero esto nos da también esperanza ¿no? porque podemos empezar a actuar de manera diferente no hemos nacido de una forma concreta no tenemos una esencia podemos construirla nosotros la responsabilidad es también hacia la humanidad entera este concepto también es muy bonito no hay ninguno de nuestros actos que al crear el hombre que queremos ser no crea al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser la siguiente es más clara el hombre se elige eligiendo a todos los hombres ¿qué significa? pues por ejemplo la imagen esa ¿no? cada vez que decimos una acción además de crear nuestra propia esencia nuestro propio ser estamos enseñando a la humanidad entera cómo queremos que sea el ser humano ideal ¿no? y creemos que nuestras acciones no tienen ningún valor nuestras acciones tienen un valor para los existencialistas ¿no? parece que bueno pues me siento en el sofá y me veo toda la tarde en Netflix tiene valor porque me estoy eligiendo a toda la humanidad y uno puede decir bueno pero toda la gente no hace lo mismo que hago yo pero Sartre nos dice no tienes que pensar ¿y si todos hicieran lo mismo que estoy haciendo yo? ahí cambia la perspectiva por eso somos responsables hacia toda la humanidad con nuestras acciones y finalmente este es el último filósofo que voy a tratar Camus que para él nos dice mira dejémonos de gilipolleces la única cosa que realmente importa es el tema del suicidio porque luego me puedes venir con Nietzsche que me dice eso luego el estoicismo pero da igual todo eso lo que más importa es ¿por qué no nos suicidamos? o sea para él la vida no tiene sentido ¿no? entonces si no tiene sentido ¿por qué yo no me suicido ahora? hay que y bueno y para la gente que se quiere suicidar darles una razón decir ¿por qué no debo suicidarme? ese es el problema más fundamental de la filosofía y aquí es donde viene el experimento que os comentaba antes Rafa voy a necesitar un voluntario para conversar con él rápidamente de 30 segundos que puede salir una mierda sí pero como decíamos antes vamos a morir o sea que hay que vencer este miedo de que salga una mierda este experimento vale para explicar el absurdo ¿alguien voluntario que quiera hacer conversar conmigo? venga Candela bueno si quieres puedes quedarte ahí tampoco ¿me oyes Candela? sí ¿para ti tiene sentido la vida? vale ¿qué sentido tiene? vale la felicidad pero imagínate que todo lo que estás viviendo ahora luego va a desaparecer en la nada o sea tú estás viendo emociones experiencias todas cosas que te parecen importantísimas pero que luego vas a desaparecer en la nada ¿qué sentido tiene eso? pero va a dar igual porque la gente te va a olvidar ¿qué sentido tiene todo eso? claro no lo sabes ¿no? nada bueno pues justo eso es donde quería llegar no lo sabemos ese es el absurdo nuestra relación con el mundo es absurda dice Camus porque bueno ya acabo el experimento gracias Candela lo que nos dice Camus es que el hombre por naturaleza intenta buscarle un sentido al universo y al mundo que le rodea ¿qué pasa? que el mundo es silencioso es el mundo no nos da las respuestas entonces la relación es absurda porque el hombre intenta darle un sentido pero choca con un mundo que no tiene sentido es una relación absurda por eso nos suicidamos dice Camus porque nuestra relación con el absurdo no es una relación positiva y hay que solucionar este problema para Camus hay tres soluciones que propone las primeras dos no son válidas ¿por qué? porque anulan uno de los datos del problema imaginaos por ejemplo estáis haciendo un problema de física no sé si bueno no todos estaréis haciendo un problema de física pero suponed que os dan como dato la cuerda de este péndulo son 50 centímetros vale pues ¿haríais vosotros eliminar ese dato para intentar resolver el problema? no el dato es fundamental tenéis que quedaros con el dato entonces no podemos eliminar los datos de esta ecuación primera solución no válida eliminamos el hombre nos suicidamos básicamente si nos suicidamos resolvemos el problema del absurdo ¿qué pasa? que no es válido porque eliminamos un elemento de la ecuación no estamos resolviendo el problema segunda solución eliminamos el mundo eso lo llaman suicidio filosófico en el sentido de que lo que hacemos es cambiar el mundo la realidad por ejemplo Camus cree que el hecho de que creamos una religión es modificar este mundo para Camus no existe un dios entonces lo que sería suicidio filosófico es resolver esta falta de sentido con un dios que te llena ese sentido y llegamos por fin a la tercera y última solución que es la única para Camus que es aceptar el absurdo es un concepto complicado este el aceptar el absurdo pero yo creo que una frase o un mito os lo puede aclarar primera frase la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia es un acto de rebelión aceptar el absurdo implica rebelión y lo vamos a ver con este mito que ya es el último y es muy bonito en mi opinión el mito de Sísifo que es un mito griego no lo inventó Camus pero Camus lo retoma y lo interpreta de forma diferente Sísifo era un hombre griego que era súper astuto y engañaba a los dioses y uno por ejemplo un engaño que hizo era la muerte que él se había muerto y estaba en el reino de los infiernos y entonces la muerte a Tánatos le estaba encadenando para quedarse todo el resto de su vida ahí hasta la eternidad y que hace le pregunta vale pero ¿cómo funcionan estas cadenas? le dice ¿funcionan así la muerte? y una vez que está encadenando a Sísifo Sísifo coge las cadenas y como sabe cómo funciona ata a la muerte y la muerte se queda atada y entonces Sísifo consigue escapar vuelve al mundo de los vivos y sigue viviendo claro luego le pillan otra vez y en ese sentido Sísifo ofende a los dioses varias veces por eso como se sienten muy ofendidos los dioses lo que hacen le dan el castigo peor de todos le dan una vida sin sentido lo que le obligan es por el resto de la eternidad no de su vida de toda la eternidad él lo que va a tener que hacer es una piedra enorme va a tener que arrastrarla hasta la cima de una montaña y una vez que está en la cima de la montaña va a volver a caer la piedra y el de la cima de la montaña tiene que volver a bajar y otra vez la piedra subirla a la cima y vuelve a bajar otra vez al infinito o sea no tiene ningún sentido ¿por qué hacer eso? y vuelve a caer pero eso es a lo que le condenan ¿no? y aquí es donde entra Camus porque Camus le da una interpretación diferente nosotros podríamos decir ostras hacer eso por el resto de la eternidad estará deprimido Sísifo decir vaya mierda me ha tocado y bajar ahí deprimido no Camus nos dice Sísifo cuando está bajando sonríe es feliz la frase que nos dice es clave todo el mito de Sísifo que es un ensayo acaba así el esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar el corazón de un hombre hay que imaginarse a Sísifo feliz el mismo esfuerzo aunque no tenga sentido pero el simple hecho de llevar la piedra a la cima y de hacer un esfuerzo para llegar a algo superior nos llena el corazón aunque no tenga sentido y vivir se vuelve algo heroico ¿por qué? porque es nuestro destino llevar la piedra a la cima es nuestro destino y aunque no tenga sentido lo debemos hacer Camus toma este mito para simbolizar nuestras vidas por ejemplo nos levantamos vamos a desayunar luego vamos a comer a la uni o a café la misma vida siempre ¿qué sentido tiene todo eso? es llevar la misma piedra a la cima pero es nuestro destino es algo heroico cumplir con nuestro destino es la misma acción siempre llevar la piedra a la cima ¿qué cambia? cambia la sonrisa una simple sonrisa frente al absurdo lo cambia todo debemos imaginar a Sísifo feliz muchas gracias eh chavales que bien gracias 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 por ver el video